Jiji, hola a todos, soy Tico y bienvenidos a un nuevo video Hace rato no saludaba con Jiji En el día de hoy voy a traerles un video bien ricolino Que tú a mi no te sacudas Un video bien ricolino que hace ratito, 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 ratote Quería hacerles que es como disimular cuando tu madre te encuentra viendo el yaoi Para por lo menos hacerle como que, como se dice, una jugada O hacerla creer otra cosa y así no te... Se quede como que confundida y no te regañe Y piensa que es otra cosa además del yaoi Y perdonen mi cara, perdonen mi pelo Es que he estado enfermo y es y medio me arreglé Para el videito de hoy Y he faltado una semana y media clases Hoy no tenía que haber faltado pero en la mañana me sentía muy mal Vamos con el videito Má, ¿qué tienes? ¿Qué es esto? ¿Estás viendo porno gay? Má, pero, sí, sí Ay, yo sabía que tú ya es yaoi Yo sabía Má, pero si no es yaoi Es otro programa Ay, mi joven padre Quiero Ay, que dirán mi círculo de amiga Que dirán las tres vecinos cuando se enteren Ay, Dios mío Ay, esto me rompe el corazón Me da un infarto Tú mataste a tu madre Ay, mi pelo No, lo que pasa es que en Japón a las chicas las hacen sin boobies Por más respeto hacia la mujer ¿Ah? ¿Cómo? Ahm, bueno, si es así, pues Está bien Pero te seguiré vigilando Viste más, yo no veo eso Te seguiré vigilando, eh Ojos en ti Ya, vete Ay, Dios mío Sadán Eres tú ¿Pero ahora qué? ¿Qué pasó ahora? Dios mío Libra a mi hijo de este demonio Esto es la adolescencia Dios mío Esto es la adolescencia Esto es culpa del internet Te tengo que llamar a la iglesia Tengo que llamar al padre Pero si esto no es pecado Bueno, si es pecado Los demonios Sadán 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 Dios mío Dios mío Tengo que llamar al padre Para que te exorcice Te saque sus demonios Es que madre Tú me enseñaste En la iglesia Que tengo que vivir el pecado Para no caer en el pecado Entonces yo veo el pecado Con mis propios ojos Lo siento Lo escribo Y así no voy a caer en el pecado Estoy viendo Las almas pecadoras aquí Esto Esto es pecado, ma Yo lo quiero ver con mis propios ojos Para saber Que es el pecado Yo te enseñé bien, mi niño Bueno, ma Así es, mi niño Aconseja a tus amigos Para que no caigan en esas cosas Tienes que ver el pecado Antes de Comentar una falta grave Ya Vete Me voy Se lo creyó Pablo Emilio Me estás engañando Pero ¿Por qué estás cantando? Yo sabía Me estabas engañando Eso de clase De estudiar biología En el computador Era lo más Para ver Porno ¿Qué? Ay Ay, Dios mío Vivo Es que Ok Voy a llamar a tu tío Escobar Dios mío Y ahora sí No Ok, pero ¿Por qué tienes que llamar a mi tío? Lo que pasa es que tu tío es Mi Sangre Ah Ma, esto no es ya hoy Esto es que sin querer Entré A uno de esos anuncios En internet Y sin querer pinche Y me entró Pero ya lo iba a cerrar Ya Ok No te alteres Y dejas de cantar Que parece que tuvieras fumado o algo Ah ¿Qué? Espérate, Escobar Está bien Vamos a creerte Dios mío ¿Por qué? Mi madre está loca Pero te estaré vigilando Porque a mí nadie me engaña Vete Vete Chute Yo no sé qué tiene con cantar Dios mío Ah 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 Eh ¿Qué estás viendo ahí? Ya un Ah ¿Cómo? Ah, pues Bueno, ¿Sabes qué? Pues me vale Esa es tu vida Yo no me voy a intrometer Si quieres verlo ¿Puedes verlo? Ah, ¿Te vale? ¿Te vale? Bueno A mí A mí me favorece eso sinceramente Muchas gracias madre Debería haber más madres como tú Para Fudanshi y Fuhoshis en el mundo Y baja que la cena está servida amiga Bye Bye ¿Estás viendo ya hoy? Sí, ya Es ya 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 No puedo seguirlo ocultando Ah, yo fui Fuhoshis cuando era adolescente ¿Tú eres Fuhoshis de adolescente? ¿Y todavía lo eres? Sí Sí Mi mamá es Fuhoshis Déjame preguntarte algo ¿Rinharu o Makoharu? Soy Makoharu Ah, eres de las mías Vamos Voy a traer palomitas Y vamos a ver